Amigos, hoy en Por el Oro hablaremos sobre béisbol, deporte que regresa después de haberse perdido las últimas dos ediciones. En el arranque de la fase de grupos, los ojos están puestos sobre las estrellas de Japón, Estados Unidos y México. El anfitrión se encuentra en el primer lugar del ranking y cuenta con Tomoyuki Sugano, el excelente pitcher de los gigantes de Yomiuri y estrella en la liga nipona. Pasamos con los estadounidenses, creadores del deporte, quienes nunca dejan de ser favoritos y este año tendrán al primera base que está afiliado a los medias rojas, la promesa de 21 años Tristón Casas. Y por último, la selección mexicana, que buscará conseguir su primera medalla, solo que este año podemos contar con un jugador que seguramente marcará la diferencia. No te pierdas esta batalla por el oro en el campo.